Estoy con Jennifer Cortés, ella es psicóloga, ¿no? ¿Claudia? Bueno, mejor le pregunto por qué producción debe mandarme esto bien escrito y no hacerme pasar acá papelones, así que mejor le pregunto a mi invitada. ¿Cómo te llamo, madre? ¿Qué tal? Claudia Agüero, nutricionalista. Claudia Agüero. Exacto. Toma, producción, despide a esta persona. Es una broma, es una broma. Bueno, Claudita, ¿de qué vamos a hablar? De trastornos de alimentación. Trastornos de alimentación. Por eso hemos venido acá en dúo psicología y nutrición. Mi colega, bueno, psicóloga en realidad, la licenciada Jennifer Cortés. Ah, ya. Yo pensaba que eran el dúo, ella baila sola. Bueno, Claudia, cuéntame, ¿qué cosa quisieras compartir con nosotros desde el aspecto psicológico, trastornos alimentarios? Bueno, hoy en día existen diferentes tipos de trastornos que afectan a nuestra población y no solamente hablamos del sexo femenino, ¿no? Que usualmente se conocía que la anorexia, la bulimia, pues afecta principalmente a las mujeres. Hoy vemos que afecta a todos, a hombres y a mujeres. Y en realidad diferentes edades. Ya incluso, pues yo tengo algunas pacientitas niñas que sufren de este tipo de trastornos, ¿no? Ahora, debido a los cambios que actualmente se están dando en la alimentación, donde está muy de moda la alimentación saludable, los alimentos orgánicos, alimentos de alguna manera más sanos, se están dando esos trastornos conocidos como la ortorexia, que se caracteriza por aquellas personas que solo quieren comer alimentos sanos. Y si de alguna manera en algún momento en la casa no contienen algún alimento, en la refrigeradora, en la expensa, en la cocina, que sea considerado para ellos sano, simplemente prefieren dejar de comer. Y es ahí donde vienen los problemas de salud. Ahora, vemos también que en la televisión justamente está muy de moda estos estereotipos de personas de repente con un tipo de modelo de estructura física mucho más trabajada, ¿no? El tema de hacer mayor cantidad de actividad física. Y es así que ahora surge la vigorexia, aquellas personas que por un lado comen alimentos netamente envasados tipo proteínas, quemadores de grasa, estimulantes, ¿no? De repente para aumentar la masa muscular. Y además realizan ejercicio de alguna manera excesivamente, dejando incluso de lado actividades comunes sociales, como por ejemplo dejar de salir con los amigos a comer, de alguna manera se llevan a alejar de la familia también, debido a que están netamente concentrados en que tienen que hacer ejercicio todo el día y comer solamente sano. Entonces, hoy hablamos de que existen, además de la anorexia y la bulimia, estos otros trastornos de alimentación que van a repercutir en nuestra salud, sobre todo en los más jóvenes, en los niños que están en crecimiento y desarrollo y en nuestros adolescentes también, ¿no? Y es por eso que es importante hacer un análisis de lo que comemos, pero además también qué es lo que está pasando a nivel psicológico, qué es lo que está pasando en casa, porque siempre relacionamos la comida con el tema emocional y el tema social. Sí, es importante reconocer, pensar, recordar que las personas tienen que valorarse no solamente por su aspecto físico, sino por todo lo que son, por su forma de pensar, por su cultura, por su actitud, eso es muy importante, porque cuando un adolescente que está recién formando su personalidad, de repente se guía de un estereotipo, una forma de cuerpo que no va con ella, porque obviamente tenemos que aceptar que en el mundo no todas las personas somos iguales, unos tendrán pues un cuerpazo, otros serán blancos, otros serán muy morenos, otros tendrán una silueta espigada, otros serán compactitos, con cuello corto, con tendencia a tener una caja torácica más voluminosa, y bueno, eso está en el ADN y eso no se va a poder cambiar. Pero si esta persona, este adolescente, este jovencito, ve en la televisión, ve en el internet, ve en la propaganda, ciertas formas que lideran las comunicaciones, porque así y lamentablemente se da, sobre todo en América Latina, esta persona va a querer simular y tener este cuerpo. Y entonces va a incurrir en todo lo que la doctora dice. Pueden haber muchas cosas, por ejemplo, desde el hecho de que come, come para darle satisfacción a sus padres, después va al baño, se provoca el vómino y arroja, y arroja, y arroja. Esto no solamente va a traer consecuencias en que la persona va a bajar de peso, sino al vomitar, al regurgitar, va a hacer que el ácido que está en el estómago pase constantemente por el esófago y produce una esofagitis, y ojo, muchas veces puede haber un aspirado al árbol respiratorio, y causar una neumonitis química, que es muy, muy difícil de tratar. Eso por un lado. Otro por otro lado es que la gente no come, entonces se lleva su lonchera y no la come. Después engañan a los padres y comienzan a bajar de peso, vienen con las anemias, hasta llegar un momento en que hay un quiebre en el proceso de alimentación corporal por la parte psíquica, y no sé, claro, si tú has tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de ver varios pacientes con anorexia, que son hueso y pellejo, que prácticamente son un cadáver viviente, y hay el peligro de llegar a eso, si es que la mente de esa persona no está preparada, y por eso está aquí una psicóloga, y por eso es necesario conversar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, hay que apoyarlo, porque si la parte psicológica, ese chico dice, yo quiero, me veo en el espejo, y eso yo no me gusto, no me gusto, yo quiero ser como esa modelo, pero ahí influyen muchas cosas, muchas cosas, y ese divorcio que hay entre su aceptación y la no aceptación puede generar que esa persona sea una persona que siempre está renegando de su suerte, su actitud no va a ser buena, no va a cuidar su salud, y eso nos puede traer muchas consecuencias. ¿Qué más nos quiere decir de repente la doctora también quiere participar? Sí, así es, claro. Como usted bien lo ha dicho, hoy en día, pues, muchos son los afectados, cada vez más jóvenes se vienen afectando con este tipo de conducta alimentaria, debido a que queremos encasillarnos en ciertos estereotipos de belleza, pero hay que tener en cuenta lo importante, la belleza también es un asunto subjetivo, por lo tanto, es que no podemos calzar, nuestras sociedades, la cultura, definitivamente, tiene una definición propia, la nuestra, por ejemplo, la de nuestro país, Perú específicamente, quiere de repente chicas con cinturas pequeñas, un derriere grande, ciertos rasgos físicos significativos, el querer encasillarse, de pronto, en jóvenes, hoy en día, en niños, en personas, y mucho más, con la tendencia significativa también, en mujeres, pues, busca tener esa figura ideal. De ahí es que lo que tenemos alterado, es básicamente, la conducta, el comportamiento, de tipo alimentario, pero hay que tener, hay que entender que este comportamiento no nace, sino a partir de la percepción, eso significa, que acorde como yo estoy entendiendo mi realidad, acorde como yo estoy interpretando mi mundo, y lo que yo quisiera, lo que yo anhelo, pues, es lo que genera también un efecto de forma emocional, de repente, soy una persona que tiene ciertos rasgos, que no escala, o que no tiene, de forma semejante al que se busca, al estereotipo ideal dentro de nuestra sociedad, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tener una imagen de desvalorización acerca de mi persona, no voy a sentir triste, me voy a frustrar, probablemente me quiera ocultar frente a la sociedad, no quiera compartir con otros compañeros, y así, pues, es que vemos mellado el autoestima de una persona, por lo tanto, es que voy a tener comportamientos frente a esa emoción, de negatividad frente a mi persona, o hacia mi persona, pues voy a tener comportamientos que también son negativos hacia mi salud, ¿no? A la parte física, justamente. Mira, lo que tú dices es importante, y vamos a poner un ejemplo, un ejemplo que le va a ser a todos. Ok, los que algún día visitaban al Cusco, no les sorprendan si ven un gringazo que parece un Ken, ojos azules, una musculatura que parece Conan, ¿no? Y está con una mujer peruana, obviamente con rasgos de mujer peruana, baja, morocha, ¿no? Pero como ese gringo, ese europeo, ese extranjero, tiene otro grado de cultura, aprecia a esa persona por otras cualidades, no solamente la parte física. Y es más, es más, conozco de muchísimos casos, de amigos, que se van a Europa, y tienen una suerte espectacular, se casan con personas de allá, porque obviamente el grado cultural de esas personas, hacen que tengan una valoración de un sujeto, de una persona, de un individuo, no solamente por la naricita, los ojos, las pestañas, las bubis, el de arriba, las cinturitas, sino que tan amable es, si es que es inteligente, si es tolerante, si es una buena compañera, ¿ok? Y eso ocurre en Europa, donde hay una, obviamente hay una cultura mucho más, más amplia, desarrollada y afincada, que es la nuestra. Pero, esto no se debe en Perú, como en muchas partes de América Latina, entonces, este individuo, esta chica, este joven, que está recién, a los 10, 11, 12 años, siempre en el colegio, pues, van a ver, una chica, de repente, con una figura más esbelta, y más bonita que otra, siempre. Pero cuando no hay, este, el soporte, psicológico, de esa persona, que está en desarrollo, sufre, y no puede manejar ese sufrimiento, y puede hacer muchas cosas, puede hacer muchas cosas, puede hasta suicidarse, puede, a esa, a esa edad, los suicidios, en los, en los jóvenes, son muy frecuentes, por las expresiones, hasta ese grado, se puede llegar, los invito, a, este, entrar al internet, pongan la palabra, cutting, así, así como suena, cutting, y van a ver, que la chica, se cortan los brazos, como si fuese un guiro, los papás no saben, ¿por qué se infligen ese, ese, ese sufrimiento? Porque es una forma de liberar su, su, su frustración, su pena, su odio contra su, contra su suerte, y otra de las formas, es la alimentación, los chicos no bomen, se meten el dedo a la, a las amígdalas, arrojan todo, este, van a tener problemas nuevamente, con el esófago, los ojos se van a ir achicando, por la quemadura química, el ácido, van a, van a, este, eh, perder una etapa, en la cual el chico, quiere formación, quiere proteína, ya no, eso es irrecuperable, eh, problemas neurológicos, porque no solamente crece la musculatura, también crece el cerebro, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas, que ojo, este, en la visita de estos dos profesionales, eh, sea bienvenida, porque hay mucha relación, en estos casos, entre la psicología y la alimentación, ambos hay que complementar, el papá, la mamá, tiene que conversar, tiene que estar, tiene que estar atento, porque, este, cuando estos casos se dan, muchas veces, eh, entra en un, en un trompo, y no hay cuándo ni cómo salir, ¿qué más? Sigamos conversando. Sí, eh, bueno, cabe recalcar también, que este tipo de trastornos de alimentación, hay que tomarlo con pinzas y con cuidado, porque muchas veces, los mismos padres de familia creen que, ok, de repente, mi hija, ha tenido episodios, ¿no?, de bulimia, o sufre de anorexia, ¿no?, anorexia nerviosa, diagnosticada, y piensan que es solamente una fase, solamente está así, porque de repente está en la fase de adolescencia, ¿no?, de repente la cambié de colegio, de repente han pasado, pues, diferentes tipos de cambio a nivel emocional, ¿no?, y dicen, bueno, ya pasó, y ya, ya se curó, hay que saber que ese tipo de trastornos, no es que simplemente se curó, o porque se curó, o porque fue solamente al psicólogo, o porque fue al nutricionista, este tipo de trastornos necesitan un equipo multidisciplinario, tanto un tratamiento farmacológico, médico, psicológico, incluso psiquiátrico, y a nivel de nutricionistas también, y de esta manera la persona va a lograr poder salir, y ojo, siempre hay que tener cuidado, porque ese tipo de trastornos se le asocian mucho, como por ejemplo a la drogadicción, y quiere decir que la persona en cualquier momento puede volver a recaer, hay que tener cuidado, si las personas que ahora nos están viendo, tienen a sus hijos que están padeciendo esos trastornos, tenerlo con cuidado, y seguir el tratamiento indicado por los especialistas de salud, no es solamente decir, ok, ahora mi hija tiene que comer sano y ya está, yo voy a comenzar a prepararle sus cosas, no, tiene que ir al especialista para saber realmente qué necesita, el cuerpo mismo va cambiando, de repente este adolescente ha estado un año completo con el tema de la anorexia, y ahora ya razonó y dice, ok, debo de comer, no debo dejar de comer, ¿no? Pero el cuerpo ya no responde igual, hay un rechazo al mismo cuerpo ante los alimentos, entonces tenemos que saber qué alimentos podemos darle para que vaya recuperándose. Doctora, ¿usted algo le quiera acotar? Sí, claro que sí, justo como decía Claudia, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de diagnósticos, porque a nivel psicológico, psiquiátrico inclusive, está bastante asociado a otro tipo de trastornos, estamos hablando de una alteración de la conducta o del comportamiento dentro del alimento, dentro de este espacio, pero también estamos hablando de personalidad, entonces hay que tener mucho cuidado, todo este tema de aceptación, este tema de autoestima, es importante que se trabaje desde la infancia con los niños, este proceso de quererse, apreciarse, desarrollar habilidades, desarrollar capacidad para poder expresar y no retener hasta encontrarme en cierto límite, eso podría desencadenar también en ciertos trastornos de personalidad, está bastante asociado, hay que tener en cuenta que estos no solamente son episodios, sino son llamados de atención, hay que tener mucho tino, mucho cuidado, también como nosotros tendemos a buscar la apreciación, a que nuestros niños, nuestros hijos, los adolescentes tengan sus espacios para hablar, para expresar, para compartir, siempre van a buscar un medio de canalizar, que todo siempre nos llame la atención, no pasemos por alto ninguno de estos puntos, todo cuenta, todo suma, siempre para prevenir. Ok, ¿dónde pueden ubicar a la doctora Claudia Agüero, nutricionista? Me pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero, y en Instagram como Nutriclao, además que estamos colgando, bueno, diferentes tipos de videos de información, para brindarles con todo gusto ayuda, tanto alimentación para niños, adolescentes y adultos, también en el canal de YouTube. Ok, ¿algún teléfono que quieras dar? Sí, bueno, a mí me pueden ubicar de pronto al 985-835-610, ¿dónde está doctora? al 985-835-610. Sí. Ok, muy bien, entonces ha sido la doctora Claudia Agüero, vamos a un corte y volvemos.